Danny Wakefield es un hombre trans mundialmente conocido desde hace meses luego de anunciar su embarazo. Ahora, acaba de dar a luz en casa a su primera niña, y el instante quedó grabado en video. Hoy, a sus 38 años de edad, pasa a la historia y es así como Danny lo celebra en sus redes sociales. Wakefield compartió en Instagram el proceso completo de su embarazo, y cuando llegó por fin el día de dar a luz, instaló una cámara que guardaría el maravilloso momento para la posteridad, cumpliendo así su sueño de tener su propio bebé. Bajo el alias Danny the Trans Dad, fue que publicó desde el inicio su embarazo en Instagram. Según sus propias palabras, sentía miedo, pero pronto esta sensación se esfumó para dar lugar a unas increíbles ansias por querer dar a luz. Tenía la convicción de que la llegada de su hija cambiaría su vida para siempre, y lo anhelaba. Cuando el esperado día por fin llegó, Danny contaba con el apoyo de su madre. Se decidió que el nacimiento sería en su propia casa, y que se trataría de un parto natural en agua, por lo que se acondicionó una bañera para tal objetivo. Instalaron una cámara en uno de los extremos de la sala, de tal forma que el nacimiento de la niña quedara registrado por siempre. Al final, el video fue compartido en la cuenta de Wayfield, acompañado del siguiente mensaje. Nunca había sentido tanto poder y orgullo en mi vida. Es la cosa más épica que he hecho en mi vida. ¿Qué equipo tan increíble tuve durante esta entrega? La pequeña nació sin complicaciones, llena de energía y con excelente salud. Danny le dedicó a ella, a su propia madre y a todo aquel que la acompañó en el proceso unas palabras. El momento en que escuché tu primer aliento quedará grabado para siempre en mi corazón. Mi vida ha cambiado para siempre, han dicho la verdad. Este fue el momento más increíble de mi vida. No pude esperar para compartir todos los detalles de esta experiencia, pero por ahora estaré admirando a mi bebé. Tener un hijo por vez primera es un momento maravilloso y en cierta medida difícil para todos. Seguramente Danny no será la excepción. Sin embargo, con el apoyo de su familia y sus seguidores, vivirá esta nueva etapa de su vida de una manera plena y feliz. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.